Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí contigo. ¿Y cómo es hacer la entrevista cuando el día del Johnny Deh? ¿Te acuerdas? Ah, sí, es verdad. Es algo tanto que no pudimos. Es verdad. Y yo te saludé, que pasaste con María de prensa. Ah, sí, me acuerdo. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, señor Russo. Pero, claro, ¿por qué haces cine? Pero tú has hecho música, tienes una carrera muy extensada como guionista, pero bueno, ¿por qué haces cine? A ver, yo empecé como cantautor. Me fui a vivir a Inglaterra y ahí me metí, bueno, la música de alguna manera, hacer canciones no era suficiente para mí. De alguna manera, pues veía muchas pelis, leía muchos libros, tenía la necesidad de contar historias. Pues me metí como a un curso de guionista en Londres y te obligaban a escribir una historia, un guión. El primer guión que escribí, que era el de lluvia en los zapatos, se hizo pelis rápidamente. Y eso cambió mi vida. Ya me volví a España, empecé a escribir guiones y luego a trabajar con actores en cortos y finalmente a dirigir. ¿Por qué hago películas? ¿Por qué hago cine? Pues quizá porque el cine pueda ser el lenguaje artístico más completo, porque te permite la conjunción de la palabra, la imagen y la música. Y yo necesito expresar las tres cosas. Y en el cine puedo hacer las tres a la vez, ¿no? El poder en una pantalla grande de la palabra, la imagen y la música a la vez es incomparable. Creo que no hay ningún otro arte que pueda transmitir lo mismo, ¿no? Y por eso lo que se refina. ¿Eres de padres argentinos? Sí. Sí. ¿Puedo preguntar por qué tus padres vienen a España y tú naces aquí? Pues por ninguna razón especial política, ¿no? Claro, porque son como en los años, finales de los 50 o así. Bueno, ellos se vinieron en los años 60. ¿En los años 60? O sea, años 60, yo nací en los años 60. Y por una oportunidad de trabajo que les ofreció a mi padre en su momento, ellos se instalaron en España y nosotros, mis hermanos y yo, nacimos en Madrid. ¿Y tú te consideras más de aquí o más de allí? Yo es que no me considero de ningún lado realmente, si te soy sincero. Bueno, a ver, soy español porque he crecido casi toda mi vida en España, pero mis padres son argentinos de muchas partes del mundo a la vez. Y entonces, y yo he vivido mucho tiempo en Inglaterra también, con lo cual, para mí lo de las banderas y las naciones, tiene poco significado, la verdad. Hiciste una película como director hace tiempo, Amor en defensa propia, también tenía mucho que ver con las relaciones personales, con... En el año de la furia, ¿cómo te surge esta idea? Porque es que no quiero hacer la pregunta estúpida de, ¿dónde, cómo surgió la película? Pero a lo mejor digo, o tiene padres argentinos, no sé, por ahí van las cosas, o él tiene alguna afinidad con Argentina, pero claro, no hablas de la dictadura de Argentina, hablas de la de Uruguay, que se ha tocado casi nada en el cine. O yo, por ejemplo, que yo recuerde la peli de Costa Gabras, aquella de la noche de los 12 años, y poco más, ¿no? A ver, sí, el hecho de que mis padres sean argentinos siempre me ha hecho que me sintiera muy vinculado a la realidad sociopolítica latinoamericana, pero la peli realmente nació con una conversación que yo tuve con un amigo uruguayo, otro amigo argentino, que nos presentó, y este amigo uruguayo me habló del año de la furia, ya la expresión me cautivó, y luego me habló también de la manifestación de los limpio parabrisas, y como imagen casi te diría que eso fue la semilla que hizo que naciera esta peli, ¿no? Empecé a indagar sobre esos años y empezó a nacer esta historia en mi cabeza lentamente, pero claro, no quería hacer una película como las demás que se han hecho sobre dictaduras latinoamericanas, sentí que necesitaba buscarle un ángulo diferente, y pensé varias cosas, entre otras que la antesala del horror es más interesante que el horror en sí, que Uruguay era un país diferente, porque siempre había sido un ejemplo a nivel de progresismo y derechos humanos en Latinoamérica, y era interesante ver cómo ese país también había caído por el precipicio del autoritarismo, y pensé que sería interesante contar la historia desde el punto de vista de la gente corriente, no desde los despachos de los políticos o de los militares, sino cómo lo vivió la gente en sus vidas cotidianas, ¿no? Y también desde el punto de vista, un punto de vista novedoso, que es desde alguien del lado de los opresores, ¿no? Creo que eso le dio toda la peli de un ángulo totalmente diferente, como un militar de medio rango que es azuzado por sus superiores para ser más vehemente en la represión de la insurgencia, como llaman ellos, pues cruza la frontera de la tortura para lo que le adiestran y cómo conlleva eso moralmente, ¿no? ¿Qué le supone eso cuando se mira al espejo, no? Eso me pareció como un ángulo muy interesante también para contar la historia. Cómo funciona la maquinaria del mal, que está tan bien engrasada y si hay una posibilidad de escapar a esa maquinaria del mal, también desde ese lado, ¿no? Eso me pareció como algo interesante que contar y novedoso a nivel de pelis sobre dictaduras militares latinoamericanas, ¿no? O sea, la idea era plantearse qué sucede a las personas, cuál es la cuestión moral, ¿no? Porque a mí a veces echo de menos eso. Parece monigote los personajes. Suceden cosas, eso te afecta. A ti te afecta personalmente. ¿Cómo que a los personajes no les afecta ciertas cosas? En tu película a todos les afecta de alguna manera de otra. Además, hay muchos estamentos. Están los tipos de profesión liberal, que son guionistas de la tele. Están los que llevan la pensión, una chica que lleva una tienda. Están militar. O sea, hay varias formas de ganarse la vida. Desde lo más sencillo hasta lo más liberal, ¿no? Y todo ese abanico es súper interesante. Y ves como, a medida que avanzan las cosas y se va viendo todo lo que va ocurriendo, cómo va afectando moralmente a los personajes. Y esto, hostia, esto en el cine clásico estaba así en todas las pelis de ahora. Parece que cuesta, ¿no? Sí, yo lo que no quería hacer una peli didáctica ni pamfletaria ni predecible tampoco, ¿sabes? A mí me gusta sorprender al espectador, ¿no? Pero sobre todo lo que más me interesa es llegar al corazón de los personajes, profundizar en el corazón de los personajes. Eso es lo que más me interesa y ver cómo viven todo eso los personajes. Y por eso busqué un amplio abanico de personajes muy diferentes y ver cómo ese ambiente tan opresivo en el que están empezando a vivir poco a poco les fuerza a tomar decisiones para los que no están preparados realmente porque les pilla por sorpresa a todos. Y al fin, a todos los personajes de esta peli les obliga a tomar decisiones que les van a marcar para el resto de sus vidas. A todos. Porque de alguna manera la dictadura lo acaba impregnando todo. No puedes sustraerte a ella, ¿no? O sea, no puedes mirar a otro lado. No puedes mirar. Alguno lo intenta, ¿eh? Exacto, sí. Y me interesaba contarlo también desde el punto de vista del escritor, desde el artista, que tiene ese arma para poder denunciar. Y como cuando tienes una pistola tienes una responsabilidad mayor porque tienes que utilizarla o si no, ¿para qué la tienes, no? Entonces, uno de los personajes tiene este gran conflicto, ¿no? Que, aparte por lo que ha vivido, ¿no? Siente esta responsabilidad y siente que está maldito, que no puede sustraerse esta responsabilidad, que no puede fijar la vista en el papel como los relojeros la fijan en las piezas del reloj. Tiene que... No puede abstraerse lo que está ocurriendo ahí fuera. Y si se pone a escribir sobre cualquier otra cosa, enseguida no se va a poder mirar al espejo porque cualquier cosa que escriba que no sea sobre lo que está ocurriéndole a la gente a su alrededor, va a palidecer ante lo que realmente está ocurriendo ahí fuera, ¿no? Es una maldición para el artista también tener esa arma, ¿no? Y quería mostrarlo también desde ese punto de vista como artista que soy yo también, ¿no? El Joaquín Furriel es el personaje más cercano a esto que hacían en Robert Arnman, en Peckin Park, ¿no? Estos personajes que ya no se ubican, están completamente perdidos, son como espectros de sí mismos porque querían hacer algo, ahora no son aquello, no saben hacia dónde ir, quieren agarrarse a algo y están, uff, a mí me encantan esos personajes y Furriel lo hace muy bien, ¿eh? Porque es muy difícil, ¿eh? Transmitir toda esa complejidad que el personaje tiene, que nos da un paso para adelante, dos para atrás, uno para al lado, o sea, no sabe dónde encontrar su lugar en el mundo porque no ha perdido. Exacto. Es muy interesante lo que hace Joaquín, la verdad, tiene un papel... Es la parte más western de la peli. Sí, más desagradecía también porque, pues eso, por un personaje que es muy para adentro y que hasta el final realmente no sabes muy bien lo que le está ocurriendo a este hombre, ¿no? Pero también es la historia, en lo que tú dices también de un poco de western, esa amistad entre el personaje de Joaquín Furriel y el de Alberto Amán de pupilo y mentor, que de hecho es uno de los núcleos de la historia, ¿no? Y, claro, el personaje de Alberto Amán, Diego admira profundamente al de Joaquín Furriel, a Leonardo, pero Leonardo, que no se siente muy bien en su piel por lo que ha hecho, por esa bala del miedo que le atenaza, no soporta que Diego lo admire tanto, ¿no? Y en un momento dado tiene que hacer algo para que Diego eche a volar solo, ¿no? Y no esté constantemente mirándole a él como referencia, porque él no se siente que puede ser referencia para nadie, ¿no? Sino todo lo contrario. Exacto. Ha tenido miedo y el miedo lo ha convertido en un ser humano. Exacto. Ya no está en el podio. Exacto. Entonces, yo creo que es un conflicto muy bonito para el personaje, ¿no? Y eso Joaquín Furriel lo entendió muy bien y yo creo que esa relación entre los dos personajes es uno de los núcleos de la historia y de lo poco que se salva al final, ¿no? Sin hacer un spoiler, ¿no? Pero bueno, yo creo que aunque se admiran, son muy diferentes también, ¿eh? Sí, sí. Creo que sí, son diferentes. Claro, pero el... Su posicionamiento a lo que está ocurriendo es diferente también. Eso también lo hace más viva a la película, más humana, ¿no? Porque es lo que decía aquello, ¿no? Azkona, tú tienes que conseguir que los personajes sean humanos, aunque hagan cosas extraordinarias, pero que sean humanos. Claro, claro. El personaje de Alberto Mann es más personaje, una historia de crecimiento personal, un personaje que al principio la historia es más inocente, más ambicioso, individualista, menos comprometido, y poco a poco se va dando cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor y se va creciendo, va haciéndose adulto y va implicándose más en lo que pasa ahí fuera y a nivel personal también y echa a volar el solo, ¿no? Y tiene que tomar decisiones muy complicadas. Daniel Arañón, que está en la cinematografía, que es como me gusta llamarlo, como dice Vittorio Estorano, para decirle que no a este señor. O sea, ¿fue elección tuya? ¿Querías a este señor? Porque él trabaja mucho, ¿no? Bueno, yo con Daniel Arañón he trabajado en mi primera película y en uno de mis cortos. Y siempre hemos tenido muy buena relación, somos muy amigos y yo me siento muy cómodo con él. Es un tío, un tío de muchísimo talento. Y estuve a punto de perderlo, la verdad, porque él tenía muchas pelis en esos momentos, pero se retrasó una que tenía y pude al final repescarlo. Y bueno, hemos hecho un trabajo conjunto, yo creo que muy satisfactorio a todos los niveles. Él se implica siempre a tope. Y buscamos referencias, a ver, a los dos nos atraían un cierto cine americano desde principios de los años 70. A mí particularmente me gusta mucho una peli de los hermanos Coen, que es a propósito de Llewyn Davis, que refleja muy bien lo que era... Oscar Isaac, ¿no? Sí, sí. Que lleva un tacho. A nivel de luz, pues fue para mí la gran referencia para esta película. Y bueno, buscamos alejarnos un poquito de la dureza del vídeo actual y buscar un poco de una textura más similar a celuloides de principios de los años 70 también. No solo en la luz un poquito más mortecina, en la dulzura de las lentes también y en los, digamos, el tipo de color, ¿no? Al rehuir los colores primarios y buscar unas texturas más ocres, menos primarias, ¿no? ¿Y de la parte técnica de la película es la cinematografía la que estás más contento? ¿O era la parte más importante para ti? Para que esto se pudiera creer... A ver, todo está súper relacionado entre sí. O sea, la cinematografía está muy, muy ligada al arte, al vestuario y al maquillaje. Entonces, todo fue algo global, realmente. Parte del mismo concepto, ¿no? Evidentemente, también es una película súper coral y para mí lo principal son los actores en esta historia, ¿no? Los personajes, los actores... Para mí, a nivel, digamos, de puesta en escena, has puesto también un salto bien grande esta peli con respecto a lo que he hecho antes porque era mucho más exigente a todos los niveles y en eso creo que me he esmerado bastante. Pero a nivel de actor, que siempre es donde más cómodo me he sentido, pues también aquí era un reto por ser tantos actores diferentes y había que afinarlos todos muy bien. A mí me gusta ensayar mucho, ensayé muchísimo antes de la peli porque no se podía fallar. Rodamos en seis semanas, nada más. Cuando rodas en seis semanas es que no se podíamos fallar ni un solo día, no teníamos un día extra para si nos quedaba colgado o algo. Así que había que llevarlo súper bien preparado todo y eso es lo que hicimos. ¿Y por qué tienes ese... ¿Te gusta hablando o tienes esa mano con los actores? ¿De dónde te viene que tengas tanto feeling con los actores? Porque en esta conversación, llevamos 15 minutos, lo has hablado dos o tres veces de los actores. O sea, ¿de dónde te viene? Porque siendo guionista, que es una totalmente solitaria, o a veces haces coautoría, y los actores todo lo contrario. Es estar con gente, son horas para llegar a lo que buscas. Sí, pero a ver, el hecho de ser guionista te pone en una posición privilegiada a la hora de transmitir a los actores lo que quieres. Porque nadie conoce el texto también como tú. Eso está clarísimo. Y yo me he dado cuenta cuando he visto otros directores dirigiendo mis guiones, y yo, mientras estaba en el rodaje, digo, uy, yo podría estar diciéndole muchas más cosas de lo que le está diciendo este director. Porque conozco el texto mucho mejor. No es que sea mejor, sino que conozco mejor el texto. Y entonces sé exactamente lo que quiere transmitir el actor en cada línea de guiados, o en cada momento. Y eso, pues, a la hora luego de trabajar con los actores, pues los actores agradecen cuando tú tienes las ideas muy claras, ¿no? Evidentemente dejas que te propongan cosas, porque siempre te proponen cosas y a veces interesantes. Pero bueno, si tienes las ideas claras, eso te lo facilita mucho, mucho. Y para mí los ensayos son realmente importantes porque ahí ves qué es lo que funciona y lo que no funciona. Ves cómo tienes que manejar a cada uno de los actores, porque cada actor es diferente y necesita, digamos, una medicina diferente o un tipo de dirección diferente. Y ahí es donde lo veo claramente en los ensayos, ¿no? Y donde se genera esta cercanía con los actores y ramamos todos en la misma dirección. Esa es la parte que yo disfruto más de dirigir, desde luego. Pero todo viene de esa situación privilegiada que tengo como guionista de la historia y el conocimiento que tengo del texto y la historia que quiero contar, ¿no? Tú sabes hasta las sombras, ¿no? Sí, a ver, a algunos de los actores decía que yo les coreografiaba hasta el último detalle, digamos, de cada gesto, ¿no? Lo tengo muy claro en mi cabeza y cada línea, cada pausa y eso. Yo creo que... No sé. Cada actor necesita cosas diferentes y algunos necesitan que les dejes improvisar para llegar a donde tienen que llegar, ¿no? Y también lo hago, ¿no? Pero tengo muy claro lo que funciona y lo que no funciona. ¿Cómo conformasteis todo este repartazo tan interesante? Porque ahora estaba pensando y hasta Daniel Freire sale haciendo el actor de los sketches del programa. Sí. Es un actor que yo conocí en el sexo hace un montón de años. Sí. Y hasta ese papel que es corto lo hace un pedazo de actor. ¿Cómo conformaste? ¿Tú tenías actores en la cabeza de actrices o fue una búsqueda más de decir, a ver, ¿este personaje fin y lo puedo hacer? Yo cuando escribo no tengo actores en la cabeza por lo general. Pero cuando termino de escribir y si el proyecto por fin se va a hacer pues ahí sí que me empiezo a buscar y a imaginarme. Y en este caso tengo que decir que la mayoría de los actores que tengo fueron elecciones directas mías y la primera elección. Todos los actores se fueron sumando al proyecto incluso como tú dices actores de mucho nombre para papeles pequeños porque yo quiero yo creo que supieron apreciar la globalidad del proyecto y que todos los personajes tenían su momento, su chicha, ¿no? O sea, el personaje de María del Verdú pues es pequeñito y yo pensé para decir que no porque es un personaje pequeñito pero ella supo apreciar la potencia de la historia como globalidad, ¿no? Es el otro personaje de Western, ¿eh? Es el personaje que siempre es pedada. Es verdad. Me parece que no va a suceder. Me acuerdo como aquella peli del pistolero aquella de Gregoripé que el tipo llega a un pueblo y hay una señora que está como esperándolo y tal. Y estaba muy bien. Y Maribel tiene ese personaje. Sí. Como su posada, ¿no? Como su hotel. Totalmente. Totalmente. Pues sí, yo creo que los actores la verdad que ha sido un regalo tener este elenco tan increíble. ¿Y Sara Salamo, por ejemplo? Porque yo la había visto en Todos los Ángeles de Zanzadi que ya me pareció que transmitía mucho. ¿Cómo aparece en la peli? ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, también teníamos el tema de los acentos que había que conformar un casting con actores españoles también y, bueno, yo había visto a Sara Salamo en una película argentina y que tenía una facilidad increíble para los acentos. Lo hacía muy bien el argentino y pensé que podía encajar súper bien en este personaje. Así que eso también tuvo su importancia el tema de los acentos. Con Daniel Grau, por ejemplo, sin embargo, él nunca había hecho el acento sudamericano o el argentino o el uruguayo y fue, digamos, una apuesta personal mía. A mí, los productores me sugirieron otros nombres que a lo mejor apuntaban hacia un villano más evidente, más de una pieza, ¿no? Y yo buscaba a alguien con el que el público pudiera empatizar y creo que salió muy bien la apuesta, me parece. ¿Y a Daniel la habías visto en algún sitio o hacía tiempo que te gustaba la habías visto en teatro? Porque también ha hecho muchas cosas de teatro, ¿eh? En teatro no la había visto, pero sí que la había... Ha hecho lo de Turing, ha estado haciéndolo de Turing, hizo una cosa del Orca también. No, pero yo le llevaba siguiendo la pista desde hace tiempo, la de a mí me gustaba mucho y pensé que podía ser ideal para este personaje tanto jurado, ¿no? A mí me recuerda al personaje que hacía en Animales sin Collar, que era como un político con toda esa moralidad que él tiene, todos esos problemas que él tiene. A mí me encanta ese tipo de personajes que son de muchas piezas, como son las personas realmente, ¿no? A mí me gusta esa peli también. ¿Estás contento con el resultado de la peli? Sí, estoy muy contento, la verdad, creo que la peli ha quedado muy bien. Es una peli muy exigente a todos los niveles y no sé, yo estoy muy contento viendo también la reacción de la gente en los festivales, en los pases que hemos hecho con Coloquios. Creo que la peli es potente y la gente sale tocada y conmovida. Estoy muy contento personalmente como para lo que veo en la pantalla por decir esto lo puedo defender con orgullo y no siempre ha sido así cuando he hecho historias que han dirigido otros directores, ¿no? En este sentido, en todos los departamentos tengo que decir que creo que sí. Y este tema que siempre que acabas comentado dos o tres veces, cuando uno escribe un guión lo va a dirigir otra persona, ¿cómo se podría que el director confiara más en ese guión y no lo... Porque hay como una especie de desconfianza, ¿no? De decir, vale, esta historia me gusta pero yo la veo de otra manera y la acabo. Pues que, pues, escriba otro guión, ¿no? Pero, no sé, si este guión ha gustado, ha funcionado, ¿por qué hay que cambiarlo tanto para hacer la película que ese señor tiene en la cabeza? Porque, este guión se ha vendido, ha gustado, ¿no? No sé por qué, porque lo has comentado dos o tres veces y no solo tú, eso es lo que pasa a la gente. Ya, verdad, mucha gente ha dicho yo, ¿no? Yo dirijo cine porque mis guiones los maltrataban muchísimo. Sí. A ver, tiene que tiene que ver mucho con la jerarquía establecida que hay en el cine, precisamente, en el que el director es Dios, aunque luego tiene que lidiar con el productor, pero bueno, en principio el director es Dios y ya está en ese estatus en el que se puede permitir ese tipo de autoridad. Bueno, a ver, no se puede generalizar, hay directores que son súper buenos, que enriquecen tu guión y que tiene esa sensibilidad, pero no siempre ocurre así y hay veces que, no sé, que les falta quizá un pelín de humildad, ¿no?, para establecer un diálogo más directo con el guionista también y confiar un poco más en él. A ver, Las Tornas está empezando a cambiar un poco también ahora con las series, ¿no?, y esa jerarquía está cambiando y el creador o de las series o showrunner empieza a llevar el mando, ¿no?, y el equilibrio empieza a cambiar. No sé si eso es algo bueno, positivo que de las series se pueda extrapolar al cine, porque hay cosas negativas que las series están afectando al cine, también hay que decirlo, pero eso podría ser algo positivo en el que, digamos, el cine podría aprender algo de las series, pienso. Yo te voy a preguntar por tu relación profesional, quizá algo más con Laura Mañá, porque veo que hay mucho feeling en la hora de trabajar juntos, habéis hecho como tres cosas juntos. Sí. ¿Y esto, ¿laura confía mucho en ti o es cosa de productores? ¿Cómo es la cosa? A ver si he escrito tres TVVs que ha dirigido Laura Mañá, las tres son historias sobre mujeres que han sido injustamente olvidadas en la historia de España a pesar de sus grandes méritos. El hecho de trabajar con Laura Mañá viene de la mano de la productora Distinto Films, que se especializa en este tipo de historias y Laura era una de las directoras de cabecera de esta productora. Pues, no sé, con Laura la verdad que nos hemos ido llevando mejor a lo largo de cada proyecto, nos hemos ido conociendo más, entendiendo más. Creo que ya es una directora muy talentosa que con el poco presupuesto de las pelis de TVVs sabe dotar a darles un plus cinematográfico que es de agradecer para la TVVs y yo creo que ya, pues bueno, yo creo que haya, ha entendido muy bien las historias que ha escrito y las ha valorado y ha respetado los guiones en el sentido, con esa humildad de la que quizá pues otros directores de cine a veces no han tenido, ¿sabes? Sí, sí. Y ahora para terminar, Rafa, me gustaría que me dijeras si hay alguna película, algún autor que cambió tu mirada como espectador o te pareció la hostia cuando eras un chaval, adolescente o muy jovencito. Vale. Ahora me dirás una de música, ¿no? Como eras tú. Porque tú en aquella época querías ser ya músico o eras músico ya. Era ya músico. Ya hacías música. Ya hacías música. Ya ha publicado varios discos y tal. A ver, al margen de las referencias un poco más clásicas tipo Billy Wilder, Mankiewicz o Woody Allen. Estas no cuentan que estas gustan mucho. ¿El qué? Como decía un profe que tenía yo, Estas no cuentan que estas gustan mucho. Vale, vale. Pues digo, una referencia para mí especial y la descubrí cuando estaba en Londres siendo cantautor. es Anthony Minghella. Fíjate que es un director que falleció muy joven y que no sé, yo creo que no ha sido reconocido lo suficiente. Y la peli que más me impactó de él fue una peli muy pequeñita y la primera que hizo que se llamaba Truly, Madly, Deeply. Vale, está bien. Y bueno, es una peli que a mí me impactó porque para ser inglés ¿sabes? Con lo, digamos, recatados que son con los sentimientos los ingleses, ¿no? Era una peli que no tenía ningún miedo de abordar los sentimientos de los personajes sin tanto pudor, ¿no? Y era una originalísima combinación de inteligencia y corazón que a mí me impactó y que luego me ha seguido gustando mucho en el resto de las pelis que ha hecho, ¿no? Y para mí ha sido un poco referencia del tipo de cine que yo quiero hacer, ¿no? Porque ¿ves series, por ejemplo? Sí, sí. ¿Hay alguna que me diga José, tienes que ver esta que me ha encantado? A ver, veo muchas series. Me gusta más por lo general las series inglesas quizás son las las referencias mías mayores en margen de las, yo qué sé, de las más obvias como las de Peter Morgan o las de Black Mirror, The Crown. He visto una recientemente que me ha gustado mucho que es Patrick Malrose que es muy dura, muy dura, pero también me ha gustado mucho. A Line of Duty que me encanta. Hay una serie americana que yo le tengo mucho cariño, que no se ha visto mucho aquí en España que se llama Rectify. Es una serie también, no sé, diferente y no sé, que también creo que tiene mucho corazón, la verdad. Con un personaje protagonista muy especial, ¿no? No sé, vale la pena repescarla esa. No sé si dejo alguna por ahí. Evidentemente, Mad Men me chifla, Los Soprano, de estas clásicas. No sé. Que se han convertido en clásicos ya. Sí, sí. Y no tienen muchos años, ¿eh? Tampoco. Es verdad. No, no, se han convertido en, para mí un clásico es un referente, ¿no? O sea, una película en la que dices, hostia, estoy perdido, voy a verla y ya verás como estoy mejor. Sí, señor Russo, señor Rafa, que vaya muy bien. Muchas gracias. Yo siempre digo gracias por la película, gracias por este ratito y hasta la próxima película. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por tu entieres en la peli. Gracias a ti porque esto lo has provocado tú. Yo no he hecho nada, yo solamente lo he pedido pero tú has accedido. Sí, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima entonces.